Por otro lado, un joven de entre 20 y 25 años de edad, no identificado por las autoridades, fue asesinado en el cantón La Loma del municipio de Guazapa. La policía informó que un residente del hogar hizo una llamada al 911 luego de escuchar varios disparos. No tenemos vecinos ni nadie que nos pueda reconocer a la persona que se encuentra fallecida, ¿verdad? No tiene tatuajes, está descalzo, como les decía, posiblemente lo hayan traído en algún vehículo y lo hayan lanzado acá en el sector y disparado aquí en el lugar. El cadáver presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego y en la escena se encontraron casquillos de un arma 9 milímetros.